Fase 1. Propuesta de ideas. Fase 2. Hackathon. Fondos concursables para organismos y ciudadanos. Con el apoyo del BID, este año la propuesta fue más desafiante e innovadora. El Banco Interamericano de Desarrollo está buscando gobiernos cada vez más eficientes, efectivos y abiertos en la región de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros elegimos Uruguay porque hay una combinación de sociedad civil con gobierno en colaborar en proyectos para la búsqueda de soluciones a los problemas comunes que tiene, con aplicación de la tecnología. Lo que nos da Uruguay es la posibilidad de implementar las soluciones que van a surgir de esta hackathon y que sean sostenibles en el tiempo. Esa es la esencia del gobierno abierta, el trabajo mancomunado entre sociedad civil y gobierno. La hackathon fueron dos jornadas presenciales destinadas a reunir a los participantes para que desarrollen prototipos de aplicaciones, visualizaciones o cuenten historias a partir de datos publicados por el Estado y desarrollan las propuestas de problemas a resolver presentadas en la fase 1. La primera etapa es, en Facebook, la ciudadanía propone qué cosas quiere que el gobierno haga distinto, qué cosas propone como cambios para hacer el gobierno. En la fase 1, los ciudadanos presentaron 79 ideas. En la fase 2, denominada hackathon, se alcanzó la cifra de 70 participantes. En estas dos jornadas se formaron 12 grupos de trabajo, 9 en la categoría de desarrollo de prototipos y 3 en la categoría periodismo de datos. Fueron 27 horas de trabajo continuo. Fueron 27 horas de trabajo, 9 en la categoría periodismo de datos. La experiencia así, conocer el lugar, las otras personas que también estaban trabajando, tener el contacto que nos brindaron, la verdad que creo que fue toda una experiencia nueva y muy rica. Sí, la verdad que nosotros, por lo menos nosotros tres, éramos todos estudiantes y nunca habíamos trabajado, por lo menos en un proyecto así. Y la verdad, tener la posibilidad de trabajar con un cliente, digamos en este caso, que eran los que realmente necesitaban la aplicación y nosotros que la desarrollamos en conjunto, fue una experiencia impresionante. Bueno, primero contentos porque nos va a permitir la posibilidad de viajar a un concurso de datos abiertos a nivel regional. Eso por un lado. Segundo, que nos da la posibilidad, que nosotros tenemos una página que es sudestada.com.uy, nos va a permitir la posibilidad de tener una nueva aplicación en la página, que se suma a la que ya teníamos, que es también en base a datos abiertos y es del código abierto también, o sea, es para utilización libre. Y lo interesante de esto es que ahora queremos competir por los fondos concursables a ver si podemos hacer la aplicación de una realidad. La jacatón en Uruguay fue un éxito. Ahora solo falta la fase 3, sostenibilidad. 17 son los fondos concursables presentados. 10 fondos ciudadanos, 2 fondos de organismos y 2 mixtos. La tercera etapa, que es lo que realmente es más innovador, porque jacatones hay en el mundo, es que eso se va a llevar adelante. Con el apoyo del BID estamos yendo a hacer que los organismos realmente implementen y lleven a cabo, y pongan en funcionamiento las ideas que propuso la gente, que se diseñaron acá, y que los organismos después van a poner en funcionamiento. Y ese es el desafío que tenemos hoy.